escorpión para los escorpianos habla del hogar un fin de semana donde debes estar allí recogidito en el hogar donde debes estar como bien pendiente de limpiar la casa no solamente a nivel energético sino a nivel físico no se recomienda estar de un lugar a otro sino mandan como resguardar o a quedarse en casa porque dicen que uno deberías tratar de hacer rituales donde conecten con esta vibración o el mundo angelical se presentará muchos en tu casa y si tienes algunas cosas estancadas ya estamos finalizando el año saca lo que no utilices dónalo regálalo bota los papeles es una limpieza que tienes que comenzar a hacer si quieres que se empiece a mover la energía de la prosperidad y de la abundancia estás pensando que quieres cambiar de trabajo que quieres irte si te conviene si no te conviene bueno si no sabes qué hacer utiliza la energía de empezar a mover las cosas en casa para que veas que se empieza a mover también la energía del dinero y trabajar con gratitud no te quejes tanto empieza busco en casa esto es lo que tengo lo dono lo saco lo tiro lo voto pero también voy agradeciendo lo poco lo mucho que recibo y la semana que viene vas a estar bastante claro de los movimientos que quieres realizar pero no vas a estar nadando en una piscina tan tensa no es un momento clave para decidir hasta que no hagas una limpieza general de adentro hacia afuera recuerda que tu casa es tu templo si eres del signo de escorpión el cristal que sale para ti es un cuarzo rosado o cristales rosados sea rodonita cuarzo rosado incluso hasta un ágata un tono un poco más fuerte para que te lleven a querer buscar a querer imaginar y hacer cosas que realmente te gusten porque lo mejor quieres cambiar de empleo por la circunstancia pero no te sientes tan seguro de que realmente quieres hacerlo o de que te guste lo nuevo que vas a comenzar a hacer y aquí te dicen busca en una balanza tus necesidades y tus quieros van a ganar tus quiero y bueno a lo mejor comienzas en algo mientras tanto y le vas agarrando cariño a la cosa así que un cristal rosado si también tienes palpitaciones o te duele el pecho de no poder respirar no estás durmiendo porque estás angustiado y no sabes qué decidir dentro de esta parte del dinero y vas a ver que vas a fluir muchísimo mejor